El año anterior en Pérez Celedón no sumaron ni cinco los fallecidos en carretera. Sin embargo, este año ya se contabilizan siete muertes en las vías y aún resta todo el mes de diciembre, donde suelen incrementarse los accidentes de tránsito. Ante esto, en la Policía de Tránsito hacen un llamado de atención a los usuarios para que sean conscientes del riesgo que conlleva tomar una mala decisión en las vías. Bueno, es un tema verdad de precaución, es un tema de tener cuidado por donde se pasan los peatones, el tema de velocidad, precaución a la velocidad, descuido. Atribuiríamos especialmente a que la gente, o apostaríamos a que la gente quiera pasar un diciembre más tranquilo, que recordemos que tenemos las familias, que en casa alguien nos espera, no andemos tan apreciados, tomemos nuestro tiempo, viajemos con tiempo, salgamos temprano a nuestras casas, en carretera no nos desesperemos, puede ser que haya congestionamientos, démosle gracias a Dios que tenemos un medio de transporte para trasladarnos, entonces tengamos paciencia. Está comprobado que durante la noche y horas de la madrugada los accidentes suelen dispararse, y lo hacen aún más si se trata de un fin de semana. Es por eso que en el tránsito tienen listo un operativo para sorprender a esos picones en horario nocturno y también frenar a los que exceden de velocidad durante la mañana. Para que usted se haga una idea, solo en el mes de noviembre se hicieron 107 boletas por exceso de velocidad, es decir, casi 4 por día. Por ejemplo, este mes anterior salimos con 107 boletas, por lo que fue el tema de velocidad, velocidades de 110, 120, 105 kilómetros por hora. En las mañanas estamos estratégicamente porque es con la hora que hay menos tránsito, entonces por lo general es más dado a correr el conductor cuando hay menos tránsito. Igualmente estamos apostando para estos meses de diciembre ver la posibilidad de implementar controles un poco más tarde y nocturnos para ver qué frutos tiene. Tenemos la mortalidad mayormente lo que es de noche a madrugada, vamos a implementar también controles a esas horas, tanto de alcohol en vigilancia pasiva, lo que llamamos nosotros puntos fijos, como en vigilancia activa, en recorrido. Entonces, como les digo, vamos a estar en controles constantes para el tema del alcohol y la conducción temeraria. Es por eso que también se pide colaboración a las personas durante los retenes que se realizarán durante este fin de año. Tenemos verdad para localizar tal vez alguna persona que pueda ir conduciendo a los efectos de licor, que esa persona más adelante pueda ocasionar un accidente de tránsito. Igualmente algún conductor que venga haciendo virajes o zigzagueando indebidamente por las calles, pueda ser localizado a tiempo y no hasta el momento que llegue y ocasiona una colisión. Igualmente se trabaja el tema de los robos de vehículos que hemos localizado en controles de vehículos robados, el tema de lo que es trasiego de drogas y demás, que lo hacemos de manera conjunta con fuerza pública, armas. Entonces es como un convenio de varias situaciones y varios temas. Más que todo, como le digo, el que nada debe, nada teme. La persona que pase por el control, un poquito de atraso va a tener, pero le vamos a garantizar que si hay una persona que viene infringiendo la ley o bajo los efectos de licor, no se lo van a topar de camino ni van a tener ningún problema con él más adelante. El consumo de alcohol y los piques son dos de las multas que más se realizan en el mes de diciembre. ¡Gracias!